Bebesotes del amor, bienvenido a octubre, bienvenido a escándalo, bienvenido a chisme, bienvenidos todos a esta sección ya gustada, favorita y no tan favorita de muchos, pero pues aquí nos vemos, aquí nos vemos como cada semana. Esto es Showbiz y nosotros comenzamos. El ex ganado se le juntó a Belinda y es que el pasado fin de semana Cristian Nodal se presentó en el palenque, toda la gente que estaba ahí concentrada para ver a su cantante empezó nada más y nada menos el show con un ¡Llega tu madre de linda! ¡Qué feos modos gente! ¿Qué feos modos la relación fue con Cristian Nodal? ¿Ustedes qué? El chiste es de que Cristian Nodal respondió diciendo pues yo no le puedo controlar la boca a nadie y pues vamos a dar comienzo a este show, buenas noches Guadalajara y empezó. En otro escenario alterno también se estaba presentando Lupillo Rivera y ¿qué creen? ¡Pasó lo mismo! Mijos, ya... Miren, estos dos hombres ya lo tienen superado y ustedes no. Los que estuvieron en esa relación fueron ellos dos, ¿a ustedes qué? Se llevó a cabo la inauguración de los Juegos Suramericanos de Asunción en Paraguay en donde Tini Stousel, esta cantante argentina, fue la encargada de abrir con un show bastante cool. Sabemos que ella es muy talentosa. Los presentadores de ese show que estaban informando, conduciendo el evento, Monse González, Jorge Vera y Eva Morales, pues yo creo que no se dieron cuenta. Ellos se seguían escuchando en vivo y estaban haciendo unos comentarios bastante ofensivos para Tini diciendo, qué asco el ombligo que tiene, no puedo ni ver, voy a tener pesadillas. Pero Tini contestó y contestó de una manera que, mija... Porque después de esto, ella hace un live en donde le preguntan, oye, ¿qué pasó? Y dice, pues nada, que dijeron que les daba asco mi ombligo, pero pues ¿qué quieren que haga si yo así nací? Y pues si no les gusta, pues lo siento mucho, es parte de mi cuerpo. Ya dejemos de hablar de los cuerpos de las demás personas por el amor de Dios. Déjanos en los comentarios qué opinas. Se nos casa, hay boda y fue de una manera súper romántica la pedida. Fue ni más ni menos que a pie de la torre Eiffel, en donde Herli, esta influencer que ubicamos perfecto porque en los últimos meses ha tenido un cabello rosa bastante característico y ella siempre nos da como tips de maquillaje. Habla desde el feminismo y la verdad es que es súper carismática. Pues le dio el sí a su novio, quien también funge como su manager, con un letrero que decía Marry Me, unas flores, un violinista amenizando y la verdad es que de ensueño, ella obviamente al borde de las lágrimas y cómo no. Dio el sí, pues muchísimas felicidades, ya llevan bastantes años juntos, que sean muchos años más. Espera, no te vayas, apenas te voy a contar los chismes de la semana. Y te voy a ayudar a conectar con tu lado espiritual. O si te late el cine, series, videojuegos, ciencia, tecnología, te tenemos cubierto. Y si quieres un espacio de hombres para hombres, aquí hay para todos. O si quieres escuchar las verdades como van, obvio y sin censura. Y si lo que estás buscando es conocer personas interesantes, todo eso y más lo puedes encontrar aquí en The Spot, la guía central. The Spot, la guía central. Hasta 15 años de prisión podría pasar Pablo Lyle. En estos días ya se llevó a cabo la audiencia en donde fue declarado culpable por homicidio involuntario. Vamos a recordar que en marzo del 2019 tuvo un enfrentamiento en las calles de Miami, un hombre, este cae, pues ya formalmente es declarado culpable. Pero al día de hoy que estamos grabando esto, no se ha dictado una sentencia como tal, en donde sepamos cuántos años realmente va a pasar en prisión. Qué cañón. Vimos imágenes en donde en esta audiencia Pablo se despide de Ana Araujo, de su esposa y de sus papás, con un fuerte abrazo y él sale esposado de pies y de manos de este juicio. Híjole, qué bárbaro. Pues mucha fuerza, Pablo. Para ti y para tus seres queridos vamos a estar muy al pendiente de lo que esté pasando desde Miami, Florida. El señor Polémica regresó. No, estoy hablando de Alfredo Adame. ¿Quién creen? Kanye West. Se llevó a cabo la semana de la moda en París. Yeezy, la marca que ha creado Kanye West, justamente saca unas playeras y unas sudaderas con la leyenda White Lives Matter, lo cual pues causó muchísimo revuelo, pero las que se pronunciaron fueron las Kardashian. Chloe le dice a Kanye, oye mijo, ya por favor deja de aparecerte en donde estamos nosotros, ya por favor deja de destrozar la familia. Y Kanye dijo, ay, ahora sí, muy ofendidos con White Lives Matter, pero ¿qué me dicen del secuestro de mi hija Chicago? Pues es que el señor dice que lleva varios años sin poder, varios años, Kanye relájate, sin ver a sus hijos y que en el pasado enero, en el cumpleaños de Chicago, no lo dejaron ver a la niña y que fue un secuestro. Aplácate, no te pedimos nada más. Piénsalo, piénsalo. Sabemos que Coldplay está de gira por todo el mundo y ahora era el turno de Brasil. Se iban a presentar en Río de Janeiro y en Sao Paulo, pero tuvieron que cancelar y reprogramar estas presentaciones debido a que Chris Martin está muy grave de salud. ¿Qué es lo que está pasando? Tiene una infección aguda en los pulmones, lo cual le exige reposo absoluto al menos por tres semanas y pues obviamente la agrupación dijo no nos vamos a exponer. Los aficionados pues sí respondieron muy bien la verdad ante esto porque pues solamente se les reprogramó y fue por unas cuantas semanas y repito, es por la salud de Chris, pero esperemos que no pase a mayores y que sea leve lo que sea que esté pasando. Sí llama la atención el diagnóstico, pero esperemos que todo bien. Chris, nuestras mejores vibras porque sé que nos ves, papacito. Oigan y pues ya fue todo, ya se acabó Showbiz por esta semana, vamos a esperar qué sigue pasando en torno a todo lo que hemos estado platicando que la verdad es que han sido notas que la de Pablo me tienen, mire, al borde, al borde del estrés y no es para menos. Síganos por favor en nuestras redes sociales, recuerden que en The Spot, la guía central, estamos haciendo contenido para todos. Mundo Geek, 3 y medio, podcast con entrevistas a personas increíbles. Tenemos también caldo de hormonas por si te quieres enterar de temas para mujeres, de mujeres y por mujeres y Showbiz. No te pierdas nuestra programación, síguenos The Spot, la guía central en todas las redes sociales y a mí me encuentras como majo-hledes. Adiós. The Spot, la guía central.